La constancia tiene como sueño unir a la gente por un mundo mejor. Tomando en cuenta las restricciones de movilidad que impone la cuarentena y el impacto económico que esto puede causar a miles de tiendas de barrio y mercaditos del país, lanza la iniciativa de TiendaCercaSB.com, una herramienta de geolocalización que conecta a las familias salvadoreñas con sus tenderos más cercanos. Cuando se ingresa a la plataforma web, se le muestra la dirección exacta, nombre de la tienda y teléfono para que se pueda hacer pedidos por llamada o WhatsApp. Nuestros objetivos principales son dos. Uno, salvaguardar la salud de todos los salvadoreños. Y dos, asegurarnos que tengan el abastecimiento en sus hogares. Es por eso que ayudaremos a toda la red de tiendas en el país para que cuenten en los establecimientos con los protocolos de bioseguridad de virus. Entregaremos kits con elementos básicos para protegerse y proteger a su vez a sus clientes, brindando así una compra segura. Conectando a las tiendas con los hogares, queremos hacernos su aporte para mantener activa la economía del Salvador. Es importante que como empresas responsables nos unamos para salir adelante. Por eso cualquier empresa es bienvenida a través de la donación de kits de bioseguridad, bicicletas o productos en forma de capital de trabajo para mantener activas nuestras tiendas. Estamos pasando una situación muy difícil. Las ventas me han bajado mucho. Ahora, con una nueva herramienta, nuestros clientes podrán contactarme por teléfono y así le podré llevar su producto hasta la puerta de su casa. La constancia una vez más se hace presente. Esta vez se hizo presente ayudándonos con equipos de bioseguridad. La constancia, como empresa responsable, invita a las familias salvadoreñas a quedarse en casa y solicitar sus pedidos a través de tiendacercasb.com. Tu compra cercana y segura.